Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Este 7 de febrero, los y las ecuatorianas tenemos la responsabilidad de elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la república y a los miembros de la asamblea. También a los parlamentarios andinos, pero por problemas de impresión que en este video no vamos a tratar, no se los elegirá. ¿Quieres saber cómo votar? Acompáñanos y te enseñaré. En las juntas receptoras del voto, los electores recibirán tres papeletas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es la papeleta de los asambleístas de la zona norte de Manaví. También tenemos la de presidentes y vicepresidentes con 16 opciones, la de asambleístas nacionales para la elección de 15 legisladores y la de asambleístas provinciales para favorecer a 116 personas que ocuparán estas dignidades. Sí, sé que muchos de ustedes, así como yo, estamos temerosos de cómo ejercer el voto. ¡Aprendamos! Volvemos a nuestra papeleta de ejemplo. Esta es para elegir a los asambleístas provinciales de Manaví de la zona norte. Aquí tenemos 17 listas y 4 candidatos, pero en la papeleta para elegir al presidente y vicepresidente tenemos 16 listas y 2 casilleros donde estará el presidente y el vicepresidente. Ahora, ¿cómo ejercer mi derecho al voto? En esta papeleta que tenemos aquí, que es la de asambleístas, elijo una de estas listas, vamos a elegir esta, ustedes ya tendrán la de su preferencia, yo voy a elegir esta de aquí, y automáticamente mi voto se valida. Al rayar en esta lista, automáticamente le doy a los 4 candidatos. ¿Qué pasa si yo marco en esta lista, marco en la lista de acá y marco en la lista de acá? Pues simplemente el voto se anula. Antes teníamos la posibilidad de elegir entre listas. Por ejemplo, marcaba 2 candidatos de esta lista y marcaba 2 candidatos de la lista de acá. Ahora ya no hay esa opción. Únicamente se debe de elegir la lista o la alianza de su preferencia. Como vieron, es muy fácil votar, pero para estas elecciones debemos de tomar en cuenta ciertas consideraciones. Llevar tu propio esfero, llevar tu mascarilla, llevar tu alcohol y mantener el distanciamiento social. Pero también, ejercer el voto y regresar a casa para cuidar tu salud y la de tu familia. Soy Karen Ponce, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!